hola muy buenas hoy en verdad es que nadie te cuenta poner este título es porque os voy a decir lo que sin ser médium sin ser médium os voy a decir lo que se cierne al mundo lo que le viene en un corto plazo de tiempo y bueno y daros una vía de escape que hay una vía de escape que bueno se ha explicado mil veces y lo que quiero que entendáis es que no te vas a salvar de lo que viene no te va a salvar una religión o una congregación o dichos pastores o profetas hoy en dice muchos por ahí que son vale la salvación te la puede demostrar cualquier persona que escudriñe la biblia y que sepa cuál es la vía de escape puesto que ya sabe la verdad no entonces es importante que quiera salvarse que vea vídeos de gente que de verdad son ungidos por dios son ungidos por el espíritu santo y saben por dónde van las cosas y no están engañados entonces a ti no te va a salvar la congregación no te va a salvar la iglesia no te va a salvar un pacto no te va a salvar un profeta no te se va a salvar todo lo que la gente habla por ahí te va a salvar la verdadera verdadera doctrina la verdad genuina así que aquí te la muestro si quieres saber la vía de escape quédate y si eres que te dice que eres ateo o no crees en todas estas cosas pues chicos pues chicas cuando llegue el momento pues con tus propios ojos lo verás el señor quiere que todo el mundo se salve es su voluntad pero tú tienes libre albedrío lo que tú hagas con tu libre albedrío es responsabilidad tuya y solamente tuya vamos al tema y a la escritura dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechado o por entre meterse entre meterse en lo ajeno pero si alguno parece como cristiano no se avergüenza si no glorifique a dios por ello porque es tiempo de juicio que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de dios un amigo ya está diciendo esto viene esto viene después de que haya sido el arrebatamiento de la iglesia lo que viene es todo lo que vaya a ver ahora o sea imagínate cuál sea el fin del que no cree en el evangelio de dios pues la perdición la condenación entera del alma esto está en primera de pedro 4 15 17 vamos a ir ahora que dice y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por caso de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará que estamos viendo de que va a estar tanta maldad en el mundo que tus propios hijos te van a denunciar si estás procesando al visto si tú estás evangelizando diciendo el evangelio en un sitio te van a señalar con el dedo y va a ser va a tener tribulación te van a encarcelar incluso te van a matar esto es ya cuando venga la tribulación la gran tribulación esto está en mateo 28 8 al 12 apocalipsis 678 sea capítulo 678 dice cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira mire y aquí un caballo amarillo y el que me contaba tenía por nombre muerte y el hábito le seguía y le fue dado a protestar sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con fieras de la tierra muerte por todo va a morir muchísima gente de un tiempo en la tribulación y sobre la tribulación va a haber muerte por un tubo apocalipsis 13 7 8 dice y se le metió y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo ojito que va a vencer a los santos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo se va a poner la vida y la situación se va a poner muy difícil muy difícil tiene autoridad para hacer guerra y para vencer a los santos que el que no esté con el demonio anticristo pues va a tener una vida muy dura bien apocalipsis 14 capítulo 14 9 al 13 versículo dice el tercer ángel lo siguió diciendo el gran voz si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá el vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cádiz de su cáliz de su vida y será atormentado con fuego y azufre delante de todos los ángeles y el cordero y el humo y su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nada nadie que reciba la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús hoy hoy una voz que desde el cielo me decía escriben aventurados de aquí en adelante en los muertos que mueren enseñado si dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque en sus obras con ellos si aclaramos que el tiempo de la gracia se acaba cuando se acabe el tiempo de la gracia en la tribulación la cantribución va a estar trabajando con los judíos y ahí se va a estar trabajando con la ley va a ver que hacer la ley hacer el sábado y hacer todo lo que hacían los judíos si tú eres gentil no tienes ni puñetera idea de lo que hay que hacer que va a ser súper difícil salvarse salvarse y salvarse ahora por gracia no en la tribulación la gran tribulación por dar tu vida que va a ser muy difícil tú te vas a sentir capaz de dar tu vida como dices mucho yo ayer el momento me cortes la cabeza es que es muy fácil decirlo pero hay que vivir es el problema que hay que vivir bien y por supuesto está diciendo aquí que el que adore a la bestia o se ponga la marquita y la marquita al igual que se han puesto porque esto ha sido una prueba nada más esto es una prueba nada más y han ido todos como corderitos al matadero a todas las que hagan falta pues imagínate cuando llegue esto cuando estés pasando hambre estés pasando miseria y también hacen de muerte tú va a decidir cortarte el cuello que me maten me parece a mí que va a ir derechito a ponerte evidentemente yo lo veo así de claro el momento de salvarse ahora es gracias zacarías 38 y acontecerá en toda la tierra dice jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se vendrá más la tercera quedará en ella eso las dos terceras partes se perderá pone no sé si sabéis que si ahora mismo somos 8.000 millones de habitantes en la en el mundo pues imagínate que van a quedar 2.000 2.000 millones pero unos 5 o 5 mil pico millones van a desaparecer yo no sé esto es una lotería si tú quieres jugar a la lotería a ver si eres valiente de llegar hasta el final y salvarte por cristo haciendo todo lo de la ley que muchos quieren hacer hoy en día y están perdidos por siempre hechos de hacer 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 porque no es por hacer es por fe en la sangre de cristo no sé que esperar marco pero cuando trajeron para entregar o nuestro va a pasar mucha gente que estará en la fe en cristo y que si morirá por él dice no os preocupéis por lo que habéis de decir sino lo que penséis ni lo que penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablar porque no soy vosotros lo que habláis sino el espíritu santo evidentemente evidentemente habrá gente que que esté luchando hasta última hora y dejan que hablar y será el mismo espíritu santo el que hable por ello cuando ya hablen al espíritu santo y serán desgoñados serán como atrás pero serán salvos en el momento que muera está la presencia del señor esos son los que perseveran es muy duro perseverar hasta el final pero por desgracia los judíos no han creído en que cristo vino en su momento hizo lo que hizo por nosotros la luz calvario pero muchos cuando vean lo que va a pasar el anticristo todo lo que va a pasar y se den cuenta mucho para llegar hasta el final de su vida y van a dar su vida por dios porque ahí van a abrir los ojos ahora en lucas 18 7 8 dice y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderle os digo que pronto le hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra así es que va a ser una situación muy difícil en que mantener la fe cuando tú veas que estando atrás tuya y que va a morir y eso va a ser eso es muy duro eso es muy duro entonces como dice hallar hace en la tierra que muchos se van a marcar muchos se van a marcar por lo que es para sufrir parece el problema es que van a sufrir parece y por no sufrir parece cinco o seis siete años o tres años últimos van a coordinación en tendrá eso así bien y en primera de pedro 16 en el capítulo 16 no dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco tiempo si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba a vuestra fe mucho más preciosa que el oro en el cual aunque el perecedero se aprueba se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado jesucristo a quien amáis sin haberle visto en que creyendo aunque ahora lo veis o alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestra alma yo es que ya me doy la boca de hablarlo y de decirlo por favor estamos en época de gracia por favor salvar vuestra alma si es tan fácil como no esperarse a los últimos años no esperarse que se acabe el tiempo de la gracia donde la iglesia sea arrebatada el que se quede lo va a pasar muy mal va a tener que dar la vida por cristo o dejarse marcar y perder el alma para toda la eternidad la continuación eterna es duro decirlo pero de ocho mil millones se van a perder cinco mil y pico si quedan dos mil y poco ahora va a jugar a la lotería y ver si tienes la suficiente fuerza para salvar tu alma porque ahí si tienes que hacer pero que ahora mismo estamos por la gracia que fácil es que fácil salvar tu alma ahora sin esfuerzo ninguno porque es la gracia de cristo que te da la gracia dios te da la gracia de siempre y llanamente tener fe en la que hizo en la cruz lo que él hizo el cien por cien por nosotros y esa remación de sangre que hizo que nos justifica delante del padre mira la salvación y la única vía de salida que hay es arrepentirse de ser de personalidad pecaminosa de ser malo haber pecado peca y pecarás toda la vida contra dios que eres pecador y creer en el evangelio el evangelio está en primera de corintios 15 1 al 4 que dice además hermano anuncio el evangelio si es que dicen donde dice el evangelio primera de corintios 15 1 al 4 o anuncio el evangelio que os predique el cual también recibiste y en el cual estáis firmes por el cual también sois salvos si guardáis la memoria lo que os he predicado a menos que hayáis creído en vano porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí y esto el evangelio ya que cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado y resucitó hasta el tercer día conforme a la escritura mira cuando cristo dice de cierto de cierto te digo está afirmando una cosa que quiere que entienda y te la firma y aquí está diciendo dos veces conforme a la escritura la gente está diciendo que la sangre de cristo no salva salva el evangelio como bien hay escrito sí de acuerdo pero pone conforme a la escritura conforme a la escritura que quiere decir conforme a la escritura que en cristo derramó su sangre preciosa por todos nosotros y que la sangre no justifica ante el padre como murió cristo cristo no murió estrangulado cristo no murió agua cristo murió crucificado sí pero derramó su sangre porque llegó llegó y se ha por todos lados y sangrando por todos lados y cuando le clavó el soldado la estaca le clavó ahí la lanza el escontar salió sangre y agua porque salió agua porque cuando el cuerpo ya no tiene sangre lo que suelta es el agua suelta agua sabemos que la sangre tiene glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas sabemos que la plaqueta se queda sale como aguilla es como plasma como agua pues cuando tú derramas toda la sangre lo que te queda ya lo que sale es agua ahí quiere decir cuando dice esa parte de la biblia dice eso que salió sangre y agua que se derramó toda la sangre por nosotros o sea que cuando dice la escritura que dice es que el evangelio esto y el evangelio conforme el evangelio sí pero te repite dos veces conforme la escritura como murió cristo derramando toda su sangre preciosa por tipo mí por todo amigo esta es la salvación y cuando tú te reconoces que eres pecador te arrepientes de ser pecador y en la en la soledad de tu habitación porque no te hace falta ahí durante un pastor ni de que un profeta ni nadie a arrepentirte ni a decirle nada esto se hace en la soledad de tu habitación que entre tú y dios cuando tú te arrepientes genuinamente te reconoces que eres pecador y que pecas a trucho y mucho y crees en el evangelio de cristo pagó con todos tus pecados en la cruz del calvario y fue sepultado resucitado hasta el tercer día como bien en la escritura entonces como bien dice Efesios 1.13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo querido en él fuiste y sellados con el pido santo de la promesa chicos cuando tú a un caballo le pones el sello la marca el escudo de tu casa ese caballo es tuyo está sellado ese sello aunque intenten quitarlo no van a poder quitarlo a no ser que pongan otro sello encima pero eso se nota se nota que ese caballo está sellado y aunque tú intentes engañar se va a notar de que ese caballo tenía otro propietario que tú le has engañado y querido engañarlo eso no pasa aquí cuando yo te marca te tienes sellado te tienes sellado y cuando tienes sellado eres suyo eres hijo de dios y ahí no va a permitir dios no va a permitir que venga el demonio a sellarte porque lo primero que cuando tú estés estás sellado el demonio no puede hacer nada contigo no puede ni poseer tu cuerpo como dicen muchos por ahí es que un hijo de dios con mucho que yo sea un hijo del espíritu santo el demonio me puede no perdona el demonio contigo una vez que el señor no puede hacer nada contigo podrá interferir en que familiares te tiren al cuello o como lo que va a pasar en los últimos tiempos que tu propia familia te va a tirar el cuello y te va a denunciar y va a terminar muerto a consecuencia de cristo se aguanta porque si el demonio podrá causar que otra gente sea familiares o sea lo que sea te tienen al cuello eso lo podrá hacer pero a ti a ti en sí no te puede no te puede poseer porque tú eres apartado para dios y ya eres salvo y aunque diga la gente lo que diga eres salvo siempre salvo la salvación cuando eres sellado por dios su espíritu santo no te la quita nadie amigo y la única seguida que hay es creer en el evangelio arrepentirte para ser sellado el espíritu santo y en el tiempo de gracia cuando llegue el momento de cristo venga a las nubes a recogernos primeramente los que fallecieron en él y luego a nosotros en un abril en un abril cerrar de ojos estemos en su presencia nos librará de la ira nos librará de pasar todo lo malo que estoy diciendo y eso viene y eso viene y lo veréis con vuestros propios ojos lo que me dice es que lo veamos lo veamos que el señor tiene mi seguridad con muchos de vosotros y que creáis y os arrepentéis en condiciones y que lo veamos desde el cielo y cuando vengamos en la segunda venida de cristo cuando vengamos con él no esperéis más estamos tiempo de gracia aprovechar este momento porque como este momento voy a tener ya poco queda muy poco en cuanto se acabe este momento de gracia que queda este ratito que queda ya que no queda mucho viene lo malo y político el que se quede porque los que mejor van a aguantar van a ser los judíos que se den cuenta que el anticristo estaba engañándolo y eso van a ser muchos muchos van a ser fieles hasta hasta el límite de la subida porque saben saben lo que hay pero nosotros y el que no ha querido en un tiempo de gracia los gentiles no sé yo muy difícil lo tienen por eso digo que es momento de gracia es momento de creer no es momento de andar con ateísmo y estar en las cosas del mundo eso es lo que hay un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo